¿Qué es el truco para que el maquillaje se vea impecable y glamuroso? Bueno, el truco es difuminarlo bien. Siempre debemos tener un maquillaje súper, súper impecable, difuminándolo perfectamente, que se vaya por toda la piel, que se funda, que no veamos dónde empieza y dónde termina, que no veamos líneas ni en la base, ni en la sombra, ni en el rubor. Es algo que va de adentro hacia afuera. ¿Qué consejo les daría a las mujeres que se están tratando de ver listas para una alfombra roja, pero en su casa? Bueno, ese es el objetivo de L'Oréal Paris, es tener a la mujer como para una alfombra roja con productos súper sencillos. Y en este momento estamos presentando cuatro productos que hacen que tengas este look, que es una base de Infallible Pro Mate, un polvo Infallible Pro Mate, un spray que hace que el maquillaje te dure todo el día, que tu piel se vea rosagante, que no te salga el brillo, y un labial con mucho pigmento, que también es de la línea Infallible Pro. Y todo eso dura muchísimo, ¿verdad? Todo eso, claro, está hecho para larga duración, y puedes tenerlo por 14, 16 horas. ¡Wow! Eso es impresionante. Y para alguien que va a estar haciendo una aparición con televisión de alta definición, ¿qué consejo le darías para maquillarse bien? Bueno, que tiene que, o sea, que esto de que el maquillaje es para high definition, eso no es así. Lo importante es la mano, el producto, cómo lo aplicas y cómo lo difuminas, que no se vaya a ver, que cuando estés en televisión, no se vaya a ver todo esto, ni parches, ni debajo de los ojos muy blanco, y después en el cuello un color diferente al que tienes en la cara. Creo que todo se tiene que fundir, como lo decía ahorita, que vaya súper smooth. Bueno, muchas gracias, Claudia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!